Lo está filmando, lo está filmando, nomás se me canta bien. Ahora sí desde aquí ya, te empieza el relajo porque está luego, luego el balcón. Nomás que no te lo desmane. Aquí, aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Bien! 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 ¿Vas a una cartita aquí que me mandaron los duendes? ¡Bien! Que me dice cómo se han cortado, qué muy bien. ¡Bien! 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 He platicado con sus papás y me han dicho que muy bien, ¿verdad? ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡A María! ¿Dónde está María? ¡Bien! 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 ¡Bien!